Hola, mi nombre es Gonzalo Gallardo, soy director de arte publicitario, montajista y post-productor audiovisual. A lo largo de mi carrera he colaborado con marcas de retail, juegos de azar y tecnología. Estas experiencias me han dado la oportunidad de recibir premios como Cannes Lions y EFI. Mi proceso de edición conjuga estética y utilidad. El producto final debe transmitir un mensaje de una forma atractiva. Ya sea en un montaje rápido y artiginoso o bien en una pieza más calmada, debemos trabajar con paciencia y analizar cómo cada toma puede aportar algo en nuestro relato. Contar una narrativa seductora exige una estructura consistente, pero también sonido, música y color. Todo esto encontramos en Premiere Pro, que es como una navaja suiza con todo lo necesario para la post-producción. En este curso de Domestika aprenderás a contar historias convincentes a través del montaje y post-producción en Premiere Pro. Como proyecto final realizarás un video comercial con un mensaje claro, ya sea con material propio o archivo de stock. Primero definiremos los conceptos de relato y guión y revisaremos herramientas narrativas como valores de plano y rangos focales. También entenderemos las etapas de la producción audiovisual y veremos algunas consideraciones técnicas indispensables. Ha llegado el momento de sumergirnos en el mundo del montaje. Te mostraré cómo organizar e importar el material para lograr un primer corte. Después de aplicar algunas transiciones clave y agilizar tiempos al máximo, llegaremos a una segunda versión más pulida. Aquí pasaremos a la post-producción. Colorizaremos y trabajaremos el sonido para, por último, exportar de acuerdo a los parámetros que cada medio requiere. Al terminar este proceso, sabrás realizar montajes de video que cuenten historias cautivantes. Para acompañarme, necesitas un computador con Adobe Premiere Pro instalado o algún software similar. Este contenido está dirigido a cualquier persona que desea explorar las posibilidades narrativas del montaje. Aprende a usar Premiere Pro para compartir relatos inolvidables. ¡Gracias! ¡Gracias!